¿Qué es la terapia de piso pélvico? Es un tratamiento que se hace, son dos sesiones por semana, durante tres semanas son seis sesiones en total, cada sesión dura unos 28 minutos y durante ese tiempo la paciente está sentada así como está ella, completamente vestida, no le genera ningún tipo de incapacidad ni incomodidad, el equipo genera una estimulación eléctrica para que los músculos se contraigan y se fortalezcan de una manera más eficiente de lo que lo hace la terapia de piso pélvico tradicional. Entonces en este momento Luz María está haciendo una sesión de tratamiento, ya es la segunda que tienes, la tercera ya y obviamente a medida que va progresando el tratamiento se van empezando a sentir cambios, va empezando a sentir que la vagina está un poquito más estrecha y que obviamente puede aguantar más para ir al baño. ¿Qué incomodidades te ha generado el tratamiento Luz María? Ah no, absolutamente ninguna. ¿Molestias? Ninguna incomodidad, ninguna molestia, ninguna irritación, nada. ¿Y has notado algún cambio? Claro, sí, las mejoras se sienten desde las primeras sesiones. ¿Qué cambios por ejemplo has notado? Pues como más tonificadito, más apretadito. Y eso tal vez es de las primeras cosas que se empiecen a sentir y es que la vagina empieza a sentir, a se quedar un poquito más estrecha, de esa forma nos va a ayudar también a fortalecer ese piso pélvico para que la vejiga vuelva a estar en su sitio y de hecho para que la incontinencia disminuya. Entonces cuando combinamos este tratamiento con el láser que hablábamos ahora, nos va a tener una mejor opción de resultado con la mayoría de las pacientes. Podemos decir que en este momento podemos tener resultados alrededor del 90% de mejoría cuando combinamos las diferentes tecnologías. Este es un tratamiento que es muy innovador, es la única silla de su tipo que existe en Medellín. Es un tratamiento que por ahora no está cubierto por las entidades de medicina prepagada ni por las EPS. Entonces todavía para ellos esto es una tecnología muy avanzada que tiene unos costos que no permite que sea cubierto por ellos y que debe ser pagado de forma particular por las pacientes que quieran acceder. Igual es un tratamiento que ya fue aprobado hace algunos meses por la FDA de los Estados Unidos como el único tratamiento para la incontinencia urinaria en los hombres. Y en los hombres la incontinencia se produce generalmente después de la cirugía de próstata, pero también sirve para la disfunción eréctil. Entonces es muy importante que es un campo en el que vamos a empezar a ofrecer también este tratamiento para los hombres porque hasta ahora solamente lo hemos ofrecido para las mujeres. Luzma, para ti ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue tomar la decisión de hacer este tipo de tratamientos? Porque es un tratamiento innovador, es un tratamiento que no es lo que normalmente se ofrece en el medio. ¿Venir a hacerlo te generó alguna dificultad? Pues no, porque las molestias iniciales son demasiadas. Uno toser y tener un escape o reírse y tener un escape o estornudar y tener un escape. Eso pues no se lo aguanta a uno y a grandes problemas, grandes soluciones. Eso es muy importante porque es que para muchas mujeres el tomar la decisión no es fácil. Y lo que muchas dicen es que yo no consulto porque para eso no hay solución. Les da pena. De hecho hay muchos estudios de investigación que muestran como si nosotros en la consulta no lo preguntamos directamente las mujeres no nos van a decir. Entonces el equipo como ven es supremamente cómodo. Ya no estamos sintiendo el ruido porque ya se paró la sesión que dura 28 minutos y que para él la paciente es completamente cómodo. Se va a levantar e irse para su casa sin ningún problema. Esto es lo que teníamos para mostrar de la silla en Sela que es una tecnología de última generación que tenemos en la clínica y que esperamos muchas mujeres se puedan beneficiar de las bondades de tratamiento que tenemos con ella.